La deuda pública externa de Nicaragua alcanzó los más de 6 mil millones de dólares al cierre de agosto del año 2019, lo que representa un aumento de casi el 80% con respecto a los niveles de 2007, cuando el presidente Daniel Ortega regresó al poder. El exdirector de la Dirección General de Ingresos, Roger Arteaga, aseguró que teme que el mandatario nicaragüense deje a los nuevos gobiernos el mismo caos económico de la década de 1980. Y al terminar los 80, Ortega entrega el país con una deuda de 12 mil millones de dólares, o sea, cuatro veces lo que recibió. El diputado opositor Alfredo César señaló que el gobierno de Nicaragua se ha endeudado más a partir de la crisis del 18 de abril, producto de la recesión económica que vive la nación. Lo que hace es reducir el presupuesto y no endeudar más el país para pagar el presupuesto del Estado cuando no hay con qué. Mientras el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, el diputado sandinista Gualmaro Gutiérrez, manifestó que Nicaragua está en total capacidad de asumir esta deuda pública externa. El problema fundamental no es el patrón de comportamiento del endeudamiento per se como número, sino que si sos capaz de pagarlo, punto número uno, y Nicaragua tiene una deuda sostenible. Según el presupuesto general de la República, el gobierno de Nicaragua está en búsqueda de fuentes de financiamiento no convencionales, lo que significaría una mayor carga impositiva para los nicaragüenses según economistas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.